¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad Los besos son demasiado Y un beso no bastará Y aunque adviertan al soldado Si está enamorado en guerra morirá Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido Que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Sabiendo que tus besos matan No es que estés perdida No es casualidad Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a mi corazón Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Yo perdí batallas por nunca aceptar Que no eras fácil de olvidar Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Hoy me pregunto qué será de ti Te tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible Es imposible No me perdono, sé que te perdí Pero expiraron los remordimientos Fui dictador y en no dejarte ir Debe haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte Tres postales, un bolero Dos meses y me olvidaste Y ni siquiera me pensaste Un 29 de febrero Andan diciendo por la calle Que solo le despieras al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? Oh, para darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Oh, y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? Oh, 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 oh Cuatro vidas me juraste, tres te odio y un te quiero Dos consejos para darte, prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero Andan diciendo por la calle, que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? Para darle vida a lo que estaba muerto, la soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego, hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé, ¿cómo te atreves a volver? No, no, no ¿Cómo te atreves a volver? Me hiciste daño pero sigo vivo, contigo yo me acostumbré a perder Mi corazón funciona sin latir No, 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 no ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego, hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé, ¿cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? No, no, no Cuando te vi sentí algo raro por dentro Una mezcla de miedo con locura Y tu mirada me juro que si te pierdo Habré perdido la más grande fortuna No sé nada de tu historia Ni de tu filosofía Hoy te escribo sin pensar Y sin ortografía Para aprender a quererte Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Cuando te vi tuve un buen presentimiento De esos que llegan una vez en la vida Quiero tenerte aunque sea solo un momento Y si me dejas tal vez todos los días No sé nada de tu historia Ni de tu filosofía Ni de tu filosofía Ni de tu filosofía Para enseñarte a extrañarme Para enseñarte a extrañarme Voy a escribirte mi canción más honesta Darte una vida con más sumas que restas Si tú me dejas Si tú me dejas Si tú me dejas No habrá preguntas No habrá preguntas Solo respuestas No descansaré No descansaré Solo quiero tenerte a mi lado Aquí a mi lado Ruego que mi voz Te demuestre lo que te he esperado Lo que te he esperado Antes de estar junto a ti Por toda la vida Quiero aprender a quererte Quiero estudiar como se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Quiero entenderte Para enseñarte a extrañarme Quiero enseñarte Voy a escribirte mi canción más honesta Darte una vida con más sumas que restas Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas No, no, no Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas Solo respuestas Solo respuestas No habrá preguntas Asina No abrí No mía Sub연 retiste con esa mirada pero el verano se volvió un invierno cuando vi que otros brazos te esperaban me congelé mientras yo te esperaba y ahora entiendo cuál es mi papel nos queremos cuando nadie ve las balas perdidas de este amor prefiero no verlas en mi piel si me preguntan por ti diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo yo sueño contigo si me preguntan por ti diré que no es cierto que duele por dentro que no estés conmigo te quiero conmigo te miro me miras y el mundo no gira todo parece mentira tu sigue yo sigo es nuestro castigo fingir que somos amigos y cuando no haya testigos mi vida entera te daré y ahora entiendo cuál es mi papel nos queremos cuando nadie ve las balas perdidas de este amor prefiero no verlas en mi piel si me preguntan por ti si me preguntan por ti diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo yo sueño contigo si me preguntan por ti diré que no es cierto que duele por dentro que no estés conmigo te quiero conmigo te miro me miras y el mundo no gira todo parece mentira tu sigue yo sigo es nuestro castigo fingir que somos amigos y cuando no haya testigos mi vida entera te daré cuando nadie ve ooooh ooooh si me preguntan por ti si me preguntan por ti diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo y me preguntan por ti Diré que no es cierto, que duele por dentro Que no estés conmigo, te quiero conmigo Te quiero y te quiero conmigo Te miro, me miras y el mundo no gira Todo parece mentira Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Yo entreno a mi corazón roto Por si mañana él te vuelve a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Es que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Es que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate una y otra vez Otra vez, otra vez Quédate una y otra vez Otra vez Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires ¿Cómo te explico que no se olvidará? Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Es que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate una y otra vez Otra vez Quédate una y otra vez Quédate una y otra vez Otra vez Quédate una y otra vez Otra vez ¡Suscríbete al canal! Recuerdo aquel verano que pasé contigo Y cada beso que nunca pasó Se viste de fantasma cuando estoy dormido Pasamos de repente del calor al frío Y tu recuerdo no se congeló Hoy no puedo creer que estés al lado mío Porque solo tú sabes Que se quedaron tantos besos al aire Solo tú sabes No sé vivir que yo sin ti no soy nadie Porfa no te vayas cuando salga el sol Cuando algún error me haga pasar por imprudente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas cuando intente hablar y al te hartamudear Nada, 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 nada te cuente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas Porfa no te vayas Oh, 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 Que faltaban mil pilares de peso Si dudé de ti, ya no me quedan dudas Yo vengo de la tierra y tú eres de la luna Aunque seamos dos, yo nunca olvidaré Que como tú no hay una Porque solo tú sabes Que cuando estás es tan bonita la tarde Solo tú sabes No sé vivir que yo sin ti no soy nadie Porfa no te vayas cuando salga el sol Cuando algún error me haga pasar Por imprudente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas cuando intente hablar Y al tartamudear Na, 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 te cuente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas Porfa no te vayas Oh 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 Y se termina el frío Eres la calma en la que más confío Me voy a enloquecer si no te vuelvo a ver Porfa no te vayas cuando salga el sol Cuando algún error me deja pasar por imprudente Por ello de bailar contigo juega conmigo Porfa no te vayas cuando intente hablar Y al tartamudear na 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 te cuento No alegro de bailar contigo juega conmigo Porfa no te vayas Porfa no te vayas Porfa no te vayas Debí suponerlo mi vida Sabia despedida desde que llegaste Querías cuidarme con mentiras Pero con tus ojos tú te delataste Y tú, y tú te alejaste Y yo, y yo De haber sabido que ese abrazo se iba a terminar Yo te hubiera abrazado más fuerte De haber sabido que tus besos se iban a acabar Yo te hubiera robado el siguiente Nunca pensé que te fuera a perder Me toca extrañar lo que no hice contigo De haber sabido que era la última vez Nunca lo hubiera sido ¿Por qué no pedí perdón? Si ya me es indiferente ¿Quién se quedó con la razón? Yo te digo abiertamente Que México duele cabrón La Roma ya no se siente igual Desde que tú estás con otra gente Partido completamente en dos No vio la televisión Mi noticia más urgente Es que México duele cabrón La Roma ya no se siente igual Desde que tú estás con otra gente De haber sabido que ese abrazo se iba a terminar Yo te hubiera abrazado más fuerte De haber sabido que tus besos se iban a acabar Yo te hubiera robado el siguiente Nunca pensé que te fuera a perder Me toca extrañar lo que no hice contigo De haber sabido que era la última vez Nunca lo hubiera sido Y tú Y tú Y tú Te dejaste Y yo Y yo Nunca pensé que te fuera a perder Me toca extrañar lo que no hice contigo De haber sabido que era la última vez Nunca lo hubiera sido Recuerdo verte de perfil Perdona si no fui sutil Era verano y yo moría de sed Cuando te vi solo quise beber Bebé de ti, de ti, de ti Emborracharme así de ti No hay trago que sepa también Como tus labios en Madrid Y no sé, no sé, no sé Cómo pude convencerte Y no sé, no sé, no sé Fue el destino, fue la suerte Que siendo un extraño Te dije te amo Te he estado buscando por más de mil años Y tú respondiste ¿A dónde vamos? Contra las apuestas Aquí nos quedamos Viviendo de fiesta Después del verano En el que respondiste ¿A dónde vamos? Y aunque la historia no estaba prevista Somos la prueba de que existe amor A primera vista No dejo de mirarte ni un segundo Cuando tú estás desaparece el mundo Mejores noches yo no creo que existan Y aunque me pido otra cerveza Solo me interesa beber de ti, de ti, de ti Emborracharme así de ti Porque no hay trago que sepa también Como tus labios en Madrid Y no sé, no sé, no sé Cómo pude convencerte Cómo pude convencerte Y no sé, no sé, no sé Fue el destino, fue la suerte Que siendo un extraño Te dije te amo Te he estado buscando por más de mil años Y tú respondiste ¿A dónde vamos? Contra las apuestas Aquí nos quedamos Viviendo de fiesta Después del verano En el que respondiste ¿A dónde vamos? Y aunque la historia no estaba prevista Somos la prueba de que existe amor A primera vista Hoy somos la prueba De que los extraños Con algo de suerte Por más de mil años Se siguen diciendo ¿A dónde vamos? Contra las apuestas Aquí nos quedamos Viviendo de fiesta Después del verano En el que no es posible ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y aunque la historia no estaba prevista Y aunque la gente a veces se resista La gente no se ve Como la prueba de que existe amor A primera vista Recuerdo verte de perfil Perdona si no fui sutil Era verano y yo moría de sed Cuando te vi solo quise beber Beber de ti, de ti, de ti Emborracharme así, de ti No hay trago que sepa tan bien Como tus labios en Madrid Y no sé, no sé, no sé Cómo pude convencerte Y no sé, no sé, no sé Fue el destino, fue la suerte Que siendo un extraño Te dije te amo He estado buscando por más de mil años Si tú respondiste ¿A dónde vamos? Contra las apuestas Aquí nos quedamos Viviendo de fiesta Después del verano En el que respondiste ¿A dónde vamos? Y aunque la historia no estaba prevista Somos la prueba de que existe amor A primera vista No dejo de mirarte ni un segundo Cuando tú estás desaparece el mundo Mejores noches yo no creo que existan Y aunque me pida otra cerveza Solo me interesa beber de ti, de ti, de ti Emborracharme así, de ti Porque no hay trago que sepa tan bien Como tus labios en Madrid Y no sé, no sé, no sé Cómo pude convencerte Cómo pude convencerte Y no sé, no sé, no sé Fue el destino, fue la suerte Que siendo un extraño Te dije te amo Te he estado buscando por más de mil años Si tú respondiste ¿A dónde vamos? Contra las apuestas Aquí nos quedamos Viviendo de fiesta Después del verano En el que respondiste ¿A dónde vamos? Y aunque la historia no estaba prevista Somos la prueba de que existe amor A primera vista Hoy somos la prueba de que dos extraños Con algo de suerte por más de mil años Se siguen diciendo ¿A dónde vamos? Contra las apuestas Aquí nos quedamos Viviendo de fiesta Después del verano En el que no es posible Y aunque la historia no estaba prevista Y aunque la gente a veces se resista Somos la prueba de que existe amor A primera vista